hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a preparar una rica receta que me dio una amiga de que es de la ciudad de mexico ella es de la ciudad de mexico y me dio esta receta son papas con rajas pero rajitas de chile serrano o jalapeño ella le pone de estos chiles yo siempre había sabido que las papas con rajas eran con chile poblano o con chile california la famosa chilaca pero ahora vamos a hacerla con estos chiles jalapeños por aquí anda un serrano del que tú gustes y vamos a necesitar cebolla sal aceite para freír eso sólo vamos a necesitar vamos a empezar a filetear la cebolla para que no nos ganen las prisas así nada más filetear delgadita eso sería la cantidad que tú quieras yo voy a utilizar unas cuatro papas cuatro papas y tres chiles bueno la cebolla ya está fileteada ahora vamos a a partir el chile en rajas en rajitas lleva pimienta si te dije verdad que lleva pimienta esta receta sal vamos a partirlo así en rajas en rajitas a ver qué tal está de picante el chilito yo siempre las había comido con chile poblano pero esta vez se me antojó hacerlas así parece que va a estar picoso porque hasta acá siento la sensación del chile de lo picoso ya puse a freír las papas en poco aceite vamos a agregarle sal la cantidad que tú quieras y vamos a esperar a que las papas se frían ya que se frían de un lado las vamos a voltear que estén bien frititas ya están media fritas es el momento de agregarles la pimienta esa es la cantidad que tú quieras también ya le agregamos la sal ahora la pimienta y le vamos a agregar la cebolla y le vamos a agregar la cebolla y le vamos a agregar la cebolla junto con las rajas que se siga friendo revolvemos integramos bien todo revolvemos y tapamos las papas ya se frieron así quedaron muy ricas si tú quieres servirte ya cuando te sirvas en tu plato le puedes agregar crema quedan muy ricas y la puedes acompañar con un espagueti o una sopa en crema espagueti en crema o unos frijolitos tortillas con lo que tú gustes ojalá que esta receta sea de tu agrado por favor regálame un like si es que te gusta y si no espera mi próximo video chao saludos belen ramírez mora saludos para ti amiga querida martha hernandez martha hernandez de perez y leo ignacio lupe aguilar lupe lupe aguilar guadalupe aguilar los que ven mis videos les mando muchos saludos gracias grito la